hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento les muestro uno de mis productos de colección y bueno en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis juguetes de transformers y éste lo compré en el persa vio vio me costó 45 mil pesos pero al final lo rebajaron a 40 mil y quede muy feliz con ese con esa rebaja cuando cuando lo había comprado y bueno de hecho está la primera figura de estudio series de la película hecho de extinción que reviso porque anteriormente nunca ha tenido otra figura de hecho de extinción en versión estudio series y bueno de hecho tengo pensado comprar a stanger y a lockdown en algún momento y también a drift en versión helicóptero y bueno pero espero que espero poder encontrar nuevamente esas figuras y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de transformers estudio series galvatron de age of extinction clase voyager bueno acá pueden ver esta figura como yo ya le dije anteriormente este es galvatron precisamente de de hecho de extinción y bueno y compré a este galvatron porque yo nunca antes en mi colección de transformers tuve una una versión de galvatron y ésta es la primera versión de galvatron que tengo en mi colección y bueno y además espero conseguir conseguirme otras versiones de galvatron en algún momento y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que su modo alterno es un su modo alterno es un camión semi remolque marca freakliner modelo argosi y bueno y cabe mencionar que la marca freakliner pertenece a daimler trucks north américa junto a al estadounidense también fabricante de camiones western star y a y a y a thomasville bus que como sabemos fabrica principalmente autobuses escolares en eeuu y bueno y también pertenece al mismo tiempo aparte de pertenecer a mercedes benz también pertenece a otras marcas como eh como mitsubi eh a la japonesa fuso eh la antigua mitsubichi fuso truck and bus y bueno bueno eh podemos ver que los colores que están presentes en este en esta figura son el color eh son el color gris eh el color gris eh podemos ver que tiene toques en plateado en negro y bueno podemos ver que sus luces de arriba son eh de color eh celeste eh celeste bueno el parabrisas es de color negro podemos ver que tiene simulado sus eh espejos retrovisores o retrovisores o espejos laterales como quieran decirle podemos ver que eh tiene eh podemos ver que tiene eh simulado su limpia parabrisas la parrilla también la tiene simulada en color negro bueno tiene simulado en plateado sus faros la la luces eh direccionales e intermitentes las tiene eh detalladas y simuladas en celeste y bueno podemos ver que eh las puertas de acceso también las tiene simuladas al igual que tiene simulada también eh también tiene simulada eh la perilla para acceder a la cabina y también eh y también está el logo de la marca Freakliner también simulado pero más pequeño eh precisamente bueno sus ruedas son de color negro como ustedes pueden apreciar y bueno eh bueno lamentablemente las las cuatro ruedas de mi no las seis ruedas de mi figura no giran perfectamente porque eh la superficie es muy dura eh bueno pero si hago un poco de presión ahí sí que las seis ruedas girarían bueno no estoy seguro eh y bueno eh muy muy bonita esta figura y bueno y acá podemos ver bueno acá podemos ver que los accesorios que eh posee accesorios también podemos ver que tiene su podemos ver que aquí tiene su eh cañón bueno podemos ver que aquí también tiene eh si abrimos eh este este compartimento que está en el chasis también tiene este otro accesorio eh vamos a intentar eh primero cerrar aquí ahora sí podemos ver que ahora sí podemos ver que ahora sí podemos ver que también tiene este lanza cohetes eh como ustedes pueden apreciar y bueno bueno ahora sin más que decir vamos a proceder con transformar a la figura bueno lo primero vamos a eh vamos a abrir los paneles que están eh en los laterales bueno ahora a continuación vamos a vamos a separar en dos lo que es la parte trasera de el camión bueno ahora a continuación bueno ahora a continuación bueno ahora a continuación que viene vamos a vamos a eh esta esta parte la vamos a abrir también y lo que es el deflector también lo vamos a abrir bueno ahora que más sigue bueno vamos a abrir ahora esta parte bueno bueno eh el parachoques eh también se abre bueno eh el parachoques eh también también se abre bueno ahora a continuación bueno ahora vamos a eh vamos a abrir aquí bueno aquí también vamos a bueno aquí también vamos a eh eh se me desprendió una pieza pero no se hayan roto los no se rompieron los soportes eso es bueno eh vamos a incorporar eh vamos a incorporar no eh ahora sí vamos a abrir acá vamos a reincorporarle esta pieza que se que se salió bueno queda queda bueno ahora vamos a eh vamos a eh vamos a eh eh vamos a abrir vamos a sacar estas piezas que después serían sus eh serían sus eh eh sus brazos vamos a sacar esta pieza que después serían su eh serían sus eh sus eh sus brazos vamos a las ruedas eh eh delanteras las vamos a eh eh las vamos a poner ahí eh y ahora eh que sigue eh que sigue eh Ahora vamos a juntar las dos ruedas traseras Bueno, aquí también nos falta Aquí también nos falta armar Bueno Bueno, ahora esto queda así Ahora esto queda así Ahora vamos a continuación a rotar la cabeza de Galvatron Bueno, ahora vamos a cerrar esto Esto ya sería su pecho Bueno, vamos a hacer Ahora a continuación vamos a Ahora a continuación vamos a Soldar lo que son los brazos Vamos a rotarlos ahora Y bueno, y ahí tenemos finalmente Amigos y amigas Que aparece la película Transformer 4 Y bueno, y en cuanto a la articulación Bueno, podemos ver que posee Tiene articulación completa en su cabeza En los brazos también tiene articulación completa Hacia Las piernas tienen articulación hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados Esta igual Esta igual Esta igual también posee circulación Esta igual también posee circulación Hacia atrás Hacia adelante Hacia los lados Bueno Bueno, la rodilla O sea, perdón La cintura también posee articulación Bueno Bueno, nos giran en círculo Nos giran en círculo las piernas Bueno, y podemos ver que las rodillas También poseen articulación como ustedes pueden apreciar Y bueno Ahora le vamos a poner sus accesorios Bueno, vamos a ponerle su cañón Vamos a ponerle su lanzacohetes Y bueno Y ahí lo tienen Con todas sus armas Bueno Y bueno Finalmente para recomendar esta figura Bueno, se la recomiendo A todos los fanáticos como yo De las películas Life Action de Transformers Bueno, yo en realidad Yo no soy muy fanático de las películas Life Action de Transformers Solamente me gustan dos películas Life Action de Transformers La de Bumblebee Y la última Rage of the Bits Que se estrenó este año Y bueno Y a los fanáticos Y a los fanáticos de cualquier trilogía de Transformers lo mismo, también se lo recomiendo 100% y bueno, también decirles que bueno, como les dije al principio esta figura me costó 45 mil pesos, pero me la rebajaron como les dije también al principio me la rebajaron a 40 mil y quedé muy feliz con esa rebaja, con ese precio y bueno también decirles que las próximas figuras que voy a comprar van a ser, tengo pensado comprar más figuras de la serie Legacy y también otra más figura y también quiero comprar mis primeras figuras de Transformers Earthspark, de Transformers Earthspark todavía no tengo ninguna ninguna de ellas pero si hay algunas que me interesaron como por ejemplo Megatron y bueno y además también quiero comprar en algún momento las figuras de Rise of the Beast, pero no en la versión básica, porque las de la versión básica no me gustan para nada las voy a comprar en versión Studio Series al igual que esta cuando aparezcan tal vez a fin de año pero no sé cuándo van a aparecer y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todo mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós comifuera chao